Ha sido también desde que iniciamos y en el cual ustedes son testigos con respecto a cuando fue el asesinato de Camilo Cachillanca, carabineros ya se habían comprometido que habían hecho modificaciones a los protocolos y hemos visto durante este mes de manifestaciones que han tenido el mismo actuar brutal. Por lo tanto, este segundo informe nuevamente viene a solicitar la modificación estructural de cómo debieran actuar carabineros. Por lo tanto, es lamentable que el gobierno y el presidente de la república al momento no esté solicitándole que dé un paso al costado al director general de carabineros porque estos hechos que se han cometido de violaciones a los derechos humanos, de asesinatos, de tortura, de aquellos perdigones que hicieron perder la vista a muchas personas y donde tampoco el presidente ha tenido la capacidad de pedir perdón por todo el daño que ha hecho carabineros con respecto al actuar y donde ha sido avalado por la gestión de este gobierno. Por lo tanto, es impresentable que al día de hoy, con este segundo informe, esperamos que el presidente pueda tomar unas decisiones drásticas respecto a la actual que tiene carabineros. No podemos seguir presenciando situaciones de este tipo donde tenemos a muchas personas que a raíz de los perdigones han perdido la vista y muchas personas que también se encuentran hoy día hospitalizadas en los diversos centros asistenciales. Por lo tanto, es muy grave la actual que se ha tenido.